de la fuerza civil capturaron a un presunto líder criminal pesado en el municipio de Ciénega de Flores. Agustín Martínez, tienes todos los detalles, mejor da tú la nota, esto está muy delicado. Adelante. Claro que sí, licenciada, compañeros, muy buenas tardes. Es que se trató de un trabajo de investigación, un trabajo que involucró también inteligencia, despliegue y bueno, pues finalmente se da la captura de este sospechoso, un supuesto líder de una célula criminal que operaba presuntamente desde hace varios meses en municipios de la periferia, lado norte de la zona urbana de Monterrey, es decir, en las localidades de Ciénega de Flores, Salinas Victoria y General Soazua principalmente. Este sujeto pudiera ser el responsable de diferentes ilícitos hechos violentos de alto impacto que pudieran ser, por ejemplo, las ejecuciones homicidios, extorsiones, cobro de piso y otros hechos que pudieran atribuirle en las próximas horas. De acuerdo con la información, este sujeto fue detenido en el municipio de Ciénega de Flores por elementos de la fuerza civil y es señalado como presunto líder delincuencial en aquella región. Se trata de Osmar N., de 28 años de edad, señalado como probable responsable de hechos delictivos en varios municipios del estado. Él fue capturado en la colonia Portal de las Flores en compañía de un sujeto identificado como Elías N., de 23 años de edad. Al momento de la captura, a los sospechosos les aseguraron en total dos armas largas calibre .223, es decir, fusiles AR-15, municiones y cartuchos diversos, dos chalecos tácticos, también nueve teléfonos celulares, alrededor de 100 envoltorios de cocaína en piedra y en polvo, dos mochilas y una báscula digital. El domicilio donde fue localizado este presunto delincuente fue resguardado por las autoridades mientras se le dio vista al Ministerio Público para que realizara las investigaciones respectivas. Cabe hacer mención, y esto fue información que confirman las propias autoridades de la Secretaría de Seguridad en Nuevo León, el sujeto de nombre Osmar, al revisar sus antecedentes, sus datos generales, se estableció que tenía, al momento de la captura, tenía pendiente una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado correspondiente al estado vecino de Coahuila. Se le dará vista obviamente también a la autoridad judicial coahuilense, mientras aquí también se desarrollan las respectivas investigaciones. Este hecho, esta captura propiamente, bueno, se espera por parte de la autoridad que de alguna forma frene o disminuya los índices delictivos de alto impacto en aquella zona de nuestra entidad. Fue información que a través de sus redes sociales también confirmó el propio Secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Palacios Pámanes, y bueno, pues que ya hemos difundido oportunamente aquí en Telediario, licenciada. Gracias, compañero.